Hola, saludos cordiales en los comienzos de la temporada ciclista que hoy ha puesto en marcha al pelotón internacional en una marbella que no ha querido desmentir su estrecho vínculo con el sol mediterráneo. Una cálida mañana sirvió para caldear los ánimos de los 135 corredores que empezaban así una andadura que les hará recorrer miles de kilómetros en este 1990 recién estrenado ciclísticamente. Como podrán comprobar enseguida el optimismo, fue la nota dominante en el gran grupo que en esta edición, la número 28 de la Vuelta a Andalucía, actualmente denominada Ruta del Sol, al comienzo de la mañana, con 17 equipos de 8 corredores cada uno que pasaron por el control de firmans instalado en la Alameda. Allí estaban los Lemon, Kelly, Saroni, Rooks, Tenuis, Gold, Fuerte, Cubino, etcétera, que son sin duda el mayor porcentaje de estrellas de la bicicleta que se pueda reunir en una prueba por etapas. La bondad climática de la zona, la suavidad del trazado, son virtudes con demasiado atractivo. Hola españoles, comenzamos la primera prueba de la temporada. Hola, empezamos la temporada y esperemos entregar muchos triunfos a toda la afición. Un saludo a toda la afición española, esperando que este año, pues toda la plantilla de corredores españoles tengamos un buen año y si puede ser un poco mejor para mí. Yo quiero saludar a todos los triunfos de ciclismo españoles, especialmente los triunfos de esta bella corsa que es la Ruta del Sol. Un saludo a los profesionales del ciclismo de España. Hola España. Un saludo a los aficionados españoles. Un saludo a los profesionales del ciclismo españoles. Empezamos la temporada aquí en la Ruta del Sol y bueno, pues quiero saludar a toda España y bueno, que desearle unos triunfos para la afición. La etapa que se inició con casi media hora de retraso sobre el tiempo previsto a causa de la lentitud en la presentación de los equipos al público, discurrió por un terreno prácticamente llano entre Marbella y Benalmádena. Tan solo un mínimo alto en el camino de 184 kilómetros y medio, bordeando un mar que hoy no invitaba precisamente al baño. En este rápido vistazo que hemos visto hace unos instantes a las caras más conocidas del ciclismo mundial, falta, ya lo habrán notado, la del vencedor de la pasada edición, Fabio Bordonali. El ciclista italiano, compañero de Saroni, vino con su equipo, pero una desafortunada indisposición gástrica le ha impedido ser de la partida. La etapa se inició con andadura fácil, en un terreno que favorecía al caminar despacioso de los ciclistas. Ahí tienen a Greg Lemon perfectamente escoltado por sus coéquipiers. El ritmo de pedaleo, sin ser excesivamente alto, tampoco invitaba a demasiadas alegrías. Raimond Ditsen juega la escapada. Sus compañeros y adversarios saben que no se trata de nada serio y optan por no hacerle ningún caso. Lo cierto es que quizá por ser los primeros compases de la competencia ciclista, nadie se atrevió en exceso a dejarse ver demasiado. Eso sí, los ciclistas pudieron deleitarse con bellas perspectivas naturales, un poco estropeadas por el paisaje urbano, que cada día esconde más la hermosura de las playas malagueñas. En el kilómetro 42, la velocidad, sin haber sido vertiginosa, sí ha observado una buena media horaria. Un primer estiramiento producido por el Tulipe Estefan Guay y el Mavisa Clemencio Rodas. Por este orden pasan bajo la pancarta que señala el lugar. El repentino, aunque esperado ataque, produce el primer estiramiento del día. Philippe Louviot apura el esfuerzo y logra los metros de ventaja, aunque inmediatamente saltan a su rueda para neutralizarle Pascal Poisson y Pascal Kovelter. La mínima fuga termina en un suspiro. Al fondo se dibuja el impresionante Peña Gibraltareña, que también se asoma curiosa a la carretera para presenciar el paso de los ciclistas. El momento de reposo la aprovecha Robert Millar para ajustar mejor su máquina y su calzado. Enseguida, metabolante de la línea de la Concepción. Otra vez el gran grupo se estira para puntuar bajo la pancarta. El hito se encuentra en el kilómetro 71 de carrera y Fabricio Bontempi impuso allí su punta de velocidad por delante de Luxemburger Kovelter y del Kelme Jesús Rosado Caballero. Enseguida se inicia un corto ascenso al único puertecito puntuable de la jornada, el de Higuerón catalogado como de tercera categoría. Los puestos en cabeza sufren enseguida una variación. Ángel Miguel Díaz desencadena su ataque al que responde de inmediato el Seur Espinosa y Miguel Ángel Martínez. Es el andaluz de la once quien logra superar a su paisano casi en la misma cima anotándose así el primer jersey de rey de la montaña. Este es el ataque de Espinosa al que respondió inmediatamente Miguel Ángel, ahí le tienen, y como cruza bajo la pancarta en cabeza. El descenso ayuda a aumentar el ritmo de la carrera, el pedaleo se hace más rápido y ello lleva a los corredores, como el reciente fichaje del Vanesto Jesús Cruz Martín, a separarse unos cuantos metros del pelotón, seguido muy de cerca por los vigilantes de turno, que muy pronto restablecen la calma en el seno del grupo. Esta calma la contribuye a aumentar la hora del refrigerio. El avituallamiento en carrera está situado a la altura del kilómetro 93, una vez pasada la localidad de Soto Grande. Sosiego, pues, a la espera de lo que vaya a acontecer, con vistas a la llegada a la que ya no se encuentra tan distante el gran pelotón, en Benalmádena. En el kilómetro 120, una vez repuestas las fuerzas, comienzan los que parece que serán los serios intentos de fuga. Este, que van a ver enseguida, fue protagonizado por José Luis Navarro y por su tocayo, José Luis Villanueva. Pronto será devuelta la calma al pelotón, aunque ahora, pese al viento en contra, que no molesta demasiado a los corredores, los movimientos no van a cesar hasta la meta. El alemán Rolf Gold, doble vencedor de la Ruta del Sol, es quien muy cerca de San Pedro de Alcántara, prueba las fuerzas de sus contrincantes. Rápidamente va a ser neutralizado, porque se trata de un hombre evidentemente peligroso para la clasificación final. Varios intentos más, ante la relativa proximidad de la segunda meta volante de la jornada, tan solo restan para contemplar un nuevo sprint 10 kilómetros. Como ven, el pelotón muy estirado se aproxima al lugar del que partiera al mediodía, Marbella, que se apresta a ver de nuevo a los ciclistas pasar por sus calles. Pese al viento, y como es fácilmente deducible a través de estas imágenes, el ritmo se ha avivado extensiblemente. Una bella perspectiva aérea de la carrera, que sirve para apreciar la blanca arquitectura que predomina en la zona. Ya por la meta volante de Marbella se impone la velocidad de Bontempi sobre Pascal Kovelter, mientras Brian Bristup, el reciente fichaje de Mavisa, hace tercero. Terminado este test parcial, vuelve el agrupamiento general, ya camino de Benalmádena. A la vista de la cercanía de la meta, se inicia lo que van a ser los últimos movimientos estratégicos de cada una de las escuadras. A partir de aquí se producirán algunos tímidos intentos de despegarse del pelotón, que no prosperarán en ningún caso. Y enseguida... ...la cercanía de la meta. Ahí está Benalmádena a la vista con el Panasonic, que toma la iniciativa para controlar la cabeza del pelotón. Con ellos, un más que vigilante Miguel Indurain, que parece hallarse en muy buena forma. El último kilómetro va a ser determinante de lo que ocurrirá en esta ligera subida hasta la línea de llegada instalada en la avenida de Federico García Lorca. Jeff Likens comienza su trabajo para los compañeros de equipo más llegadores. A su vez, el español Miguel Ángel Martínez va a intentar la llegada en solitario. Pero observen como por la izquierda ataca el que habrá de ser el vencedor, el claro dominador de estos últimos metros, el alemán oriental Luby Olaf. El dominio del germano es total y ello le va a permitir alzar los brazos en vencedor varios metros antes de la línea de llegada. Ninguno de los sprinters que se encuentran en la carrera ha tenido opción al ser la llegada en cuesta. Este es el momento en que el alemán se proclama vencedor de esta primera etapa de la vigésimo octava edición de la Ruta del Sol. Segundo fue su paisano, Huberrat, y el tercero, Miguel Ángel Martínez. El equipo Panasonic. Ahí está repetida la llegada del vencedor a la meta de Benalmádena. La primera victoria de la temporada ciclista nacional ha estado para el corredor alemán del equipo Panasonic Olaf Ludwig. El pelotón ha llegado compacto y dentro de ese pelotón, el corredor navarro del equipo Vanston, Miguel Indurain. ¿Qué tal se ha planteado estos primeros kilómetros de la temporada para Miguel Indurain? Bueno, ha sido un comienzo bueno, ¿no? Hemos tenido buen tiempo. Y encima pues se ha rodado, bueno, ha sido rápida, ¿no? Ha sido 37 y media, pero eso, la carretera muy buena. Acompañaba el día a ir a pasear un poco. Y luego de vuelta, pues pegada ya de cara, se han intentado algunas caramuzas, pero se veía que era imposible y se ha llegado al sprint. Miguel Indurain ha debutado esta temporada antes que la pasada. La pasada lo hizo en Valencia, este año aquí. ¿Cuál será el primer objetivo serio de Miguel Indurain esta temporada? Bueno, el primer objetivo serio pues sería la vuelta a Valencia. Es una buena vuelta. Y luego pues tengo que defender un poco los triunfos que conseguí el año pasado en París. Nixta, que es un internacional, ¿no? Entonces ahí tengo que estar ya bastante preparado. Por eso he empezado poco antes. Y luego pues las clásicas, Milan Saint-Rémo, Le Fauston-Lieja, esas tienen que intentar estar ahí entre los primeros. Es sorprendente quizá la actuación del corredor alemán de Panasonic, que ha debutado hoy en profesionales y ha conseguido la primera victoria. Bueno, yo creo que el equipo estaría convencido porque la otra vez con los últimos kilómetros. Ha esperado muy bien la última arrancada y no sé, el sprint no lo he visto yo porque no estaba adelante. Pero sí, yo creo que ha empezado con buen pie en el campo profesional. En el podio el alemán oriental Olaf Ludwig. Es la primera victoria en una prueba por etapas de un germano de la República Democrática y como ven, refrendada por su compatriota Uber Rapp. En el podio de la Ruta del Sol una vez más inscribe en el libro de las anécdotas un nuevo episodio. Y ahí están las clasificaciones de la etapa. El vencedor, el alemán Olaf Ludwig o Ludwig Olaf, Uber Rapp segundo y tercero, como han visto Miguel Ángel Martínez. Invirtieron 4 horas, 59 minutos, 6 segundos a una media horaria de 37.41 a la hora. ¡Gracias! ¡Gracias!